Hoy les quiero hablar de la línea Mont Blanc Emblem. Quieren saber a qué vuelven las tres fragancias que componen esta línea. Quédense conmigo. Hola, bienvenidos de vuelta a Fraktástico. Soy Javier y el día de hoy les quiero hablar de la línea de Mont Blanc Emblem. Es una línea que lanzaron después del éxito que tuvo Legend. Creo yo que hicieron muy bien en lanzar las tres fragancias al mismo tiempo para no aprovecharse del cliente que muchas casas lo hacen. Aprovechándose del éxito de una de las fragancias para lanzar al año siguiente otra, al año siguiente otra y que la gente que le gustó ese ADN compre la siguiente. Vamos a empezar con la primera directamente. La primera es la original, Mont Blanc Emblem. El ADN de toda la línea es un cardamomo y el cardamomo es una especie, para quienes no lo conocen, es una especie muy fresca. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, vayan a un mercado local y seguro consiguen cardamomo. Es muy fresco, lo pueden masticar. Tiene un parecido para mí con la hoja de menta, no la menta fresca de la goma de mascar o de los dulces o de la pasta de dientes o de los enjuagues bucales, sino la hoja de menta. O sea, esa frescura de la hoja de menta a pesar de ser súper diferente. Porque definitivamente es un olor y un sabor completamente diferente. Y bueno, esta línea tiene esa nota de cardamomo súper predominante en su ADN. También tiene vetiver, tiene salvia. Bueno, si quieren ver la reseña detallada de esta fragancia, la pueden ver aquí. Aquí arriba se las dejo. Básicamente, esto también a mí me huele mucho a cuero. Es perfecta si estás usando una chaqueta de cuero, si estás usando un look tipo rock. Me parece que va muy bien. Esta no proyecta demasiado. Es una fragancia más bien de piel y tampoco tiene mucha longevidad, en mi opinión. A mí me dura cinco, seis horas, máximo ocho, pero en realidad entre cinco y seis. Y no proyecta mucho. La primera media hora yo diría que proyecta a un brazo de distancia, incluso un poco menos. Medio brazo de distancia y luego se vuelve una fragancia de piel. Pero es muy sexy. Es muy sexy. De hecho, yo casi que ni escogí esta, la escogió mi novia y fue la que le gustó por encima de Mon Blanc Explorer. Entonces, es una fragancia sexy definitivamente por las especias y vale la pena. Y sobre todo, si están con alguna pareja, es una fragancia que la va a apreciar esa persona, sobre todo cuando esté muy cerca a ti, cuando estén viendo películas. A lo mejor en un ambiente de mucha proximidad, es muy, muy rica esta. La siguiente, en la línea, digamos, es Mon Blanc Intense. La botella se diferencia porque es una botella plateada. Es una botella linda, tengo que decirlo. Todas las botellas tienen su diseño alrededor del logo de Mon Blanc, que es la estrella. Y esta es mucho más especiada, mucho más amaderada. Tiene un vetiver fresco, pero que se nota y le da un toque amaderado interesante. Es la que más me gusta de las tres. Proyecta mucho más. Esta sí proyecta a un brazo de distancia. Tiene mucha más longevidad. A mí me ha durado hasta 8 o 10 horas en piel. Y proyecta mucho más. Es una fragancia mucho más ruidosa, mucho más disruptiva, en el sentido en que te van a oler. Vas a pasar y te van a oler. Entonces, si a lo mejor quieren la versión que huele, que proyecta más, esta es la elegida. Conserva su ADN de cardamomo, evidentemente. Y huele mucho más a madera. Me parece que también es mucho más masculina. Y también tiene un tono jabonoso, fresco. Entonces, limpia, amaderada, con cardamomo y muy, muy masculina. Si les gusta ese tipo de perfumes, esta seguro es para ustedes. O por lo menos ensayenla, por lo menos traten de ensayarla. Se consiguen muy, muy, muy barato en páginas como Fragrance Net, Fragrance Sex. O sea, yo la conseguí tipo, no sé, 20 algo dólares. Que va a salir mucho más económica que si la compramos en nuestros países, es en una tienda por departamentos, en un Palacio del Hierro, en un Falabella, en un corte inglés. Entonces, me parece que vale la pena. Porque es una fragancia en realidad que por 20 y pico de dólares está muy bien. ¿Sabes? Quieres algo sencillo, un diseñador que huela rico, que huela bien. Perfecta. Muy, muy rica esta. Y la siguiente es Mont Blanc Absolute, que viene en botella dorada. La botella me parece, no es demasiado elegante. Me parece que es, cuando ponen las tres juntas ya se ven lindas. O sea, no me parece, me parece que intentaron dar una cosa lujosa, lujosa, pero no llegó a ser bien acabada y a ser bien realizada. Pero bueno, o sea, va en gustos. Y estoy seguro que hay gente que esta botella le parece lindísima. Acá, de esta tengo las notas. Acá, esta es una botella Tester, que la conseguí en Fragrance X. No estoy patrocinado por ellos, sino que les quiero decir e invitar que no paguemos el precio retail de perfumerías, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, porque es demasiado caro. Intenten ver la posibilidad de algún servicio que les traiga a mensajería de Estados Unidos, porque allá se consigue muchísimo más económica esta línea. Bueno, Mont Blanc Absolute, emblema Absolute, tiene notas de cabeza, tiene pera, cardamomo, notas de corazón, tiene frutas con miel, amieladas, si se pudiera traducir así. Tiene esencia de lavanda, tiene patchouli y tiene vetiver. Yo no le noto el vetiver a esta, no la he usado tanto, porque es la que menos me gusta de las tres. Es demasiado afrutada, o sea, tiene muchas, muchas, muchas frutas. Se siente el cardamomo, pero es súper frutal. Pero es un frutal, lastimosamente, que se siente muy sintético. Entonces, siento que si la acerco demasiado, me va a empezar a doler la cabeza. Creo que las notas afrutadas no son tan sintéticas. También creo que tiende más hacia un lado femenino. Me parece que es un perfume que, más allá de ser mercadeado para el público masculino, creo que es perfecto, perfecto, perfecto para mujeres. Así que, si alguna chica está viendo este video, dale una probada a este, porque seguro te va a gustar. Es muy, muy femenino, con un toquecillo masculino, entonces va a ser súper sexy para los hombres, porque con los perfumes hay esa dualidad, ¿no? Cuando un perfume masculino tiene un toque femenino, es súper sexy para la mujer, y viceversa. A nosotros nos gustan un poco los perfumes femeninos, que tengan un toque, alguna cosita masculina. Y este, pues, tiene vetiver, tiene pera. O sea, la pera no la siento rica, no es como esa pera del Ultramold de Jean Paul Gaultier, que es una delicia, se te hace agua la boca. Con esta no, no me pasa. Si nos regimos con los nombres, Absolute es de las concentraciones más altas en la perfumería, ¿no? El Absolute es, o sea, que así que te pones una gota y te va a durar todo el día. En cuanto a concentraciones de aceites para perfumes. Acá creo que juegan un poco con eso, porque sí es demasiado pesada esta fragancia y demasiado fuerte, o sea, te pones una atomizada y ya empiezas a proyectar demasiado. Entonces es muy, es súper ruidosa. Creo yo que es perfecta para 10 cálidos. Tengan cuidado con las atomizaciones, porque es muy ruidosa. O sea, a lo mejor puede llegar a abrumarte, tanto a ti como a la gente a tu alrededor. Yo la primera vez que me la puse, pues claro, venía de esta, que necesita muchas atomizaciones porque no es tan fuerte. Y me puse esta y fue, fue dolor de cabeza inmediato. Entre las tres, yo creería que en primer lugar se la lleva Intense, muy rica, amaderada, sexy, masculina, interesante, perfecta, perfecta para salir de noche. Es perfecta. Yo creo que para salir de fiesta está muy buena. Para salir a una cita está muy buena. Segunda sería esta. Me parece que esta es perfecta para oficina o para ir a la escuela, para ir a la universidad, porque no es tan ruidosa y tan abrumadora. Entonces no es ofensiva. Es perfecta porque la hueles tú y la gente que esté muy cerca a ti. Si no les guste tanto la nota de cardamomo, prueben, pruebenlas primero, porque si no se van a llevar una decepción. Y la que menos me gusta, desafortunadamente, es esta. Sin decir que está mala, creo que de momento para mí no es, o tengo que darle más oportunidad. Eso es todo, chicos. Si les gustó este video, por favor, denle clic al botón de like. Si les gusta este tipo de contenido, por favor, suscríbanse. Me ayudaría mucho. También no olviden de seguirme en Instagram, donde tengo fotos de mi colección, comento algunas cosas. Los lunes hago unos videos cortos en inglés, reseñando muy brevemente algunos de los perfumes que tengo o que he tenido la oportunidad de probar. Nuevamente, muchísimas gracias por estar conmigo y nos vemos en la próxima. Adiós, chicos. Adiós. 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 Adiós.